Bueno, buenos días. Vamos a comenzar. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este curso sobre abordajes de situaciones de femicidio íntimo con niños, niñas y adolescentes. Estamos muy contentos por la gran concurrencia de ustedes, lo cual da cuenta de la necesidad de realizar este tipo de formación con los directamente implicados en la asistencia de terreno. La propuesta que tenemos para brindarles está diseñada con destacados profesionales en el tema y es fruto de una investigación interinstitucional llevada a cabo entre el CIPIAB, la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación y la UDELAR, con el apoyo de UNICEF denominada Impacto del Femicidio Íntimo en la Salud Mental y Trayectoria de Vida de los Hijos e Hijas, que se viene desarrollando desde el año 2021 a la fecha. Como primer producto de esta investigación, surgió el librillo Impacto del Femicidio en la Vida de Niños, Niñas y Adolescentes, Recomendaciones para un Primer Abordaje. Y este curso da continuidad a estos resultados. Actualmente estamos abocados a la construcción de un modelo de atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas del femicidio, cuyos resultados estarán en el año 2024. Bueno, la presentación va a ser de dos horas, con la posibilidad de formular preguntas en el desarrollo de la exposición. Para ello vamos a utilizar la herramienta de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de la pantalla. Bueno, damos comienzo entonces al curso con la temática Primeros Auxilios Psicológicos, con la participación de la licenciada Alexandra Perdomo, que es licenciada en Psicología, maestranda en Psicología Clínica, con proyecto de investigación Impacto del Femicidio Íntimo en los Hijos Devenidos Adultos, con formación como acompañante comunitaria contra la violencia de género, especializada en psicoterapia focal psicoanalítica y en intervenciones en crítica. Formación en el abordaje a poblaciones vulneradas y terapias psicológicas reparatorias en maltrato infantil. Realiza atención clínica desde el 2010 a la actualidad, especializada en violencia de género. Bueno, le damos la bienvenida entonces y la palabra a Alexandra. Bien, buenos días para todos y todas. Voy a empezar a compartir pantalla. Y bueno, hoy como justamente Miguel les comentaba, vamos a trabajar lo que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos. En la siguiente clase vamos a trabajar específicamente con primeros auxilios y hoy lo que vamos a hacer es trabajar, digamos, conceptos previos que nos van a ayudar a adquirir como herramientas y entender un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos. Como él les comentaba, ustedes van a poder ir haciendo preguntas porque no puede ser muy interactivo por la cantidad de personas que somos. Bueno, Miguel les comentaba que yo estoy integrada, digamos, al grupo de investigación. Me postulé en el 2021 a la maestría. Mi interés estaba y está, digamos, en poder investigar acerca del impacto que ha tenido el femicidio íntimo en los hijos que en la actualidad son adultos. Eso para que nosotros podamos, digamos, pararnos desde el punto de vista de la visión prospectiva y de todas aquellas cosas que es importante realizar, de aquellas acciones que es importante realizar, para que a futuro, digamos, podamos preservar lo que tiene que ver con toda la salud mental y la integridad de los niños, niñas y adolescentes. En el 2022, como Miguel les comentó, se elaboró una serie de recomendaciones para un primer abordaje. Y bueno, este curso forma parte del dar respuestas, digamos, a las necesidades que hay con respecto a este tema. En el 2023, justamente lo que se está haciendo es ejecutar esto. Bueno, no sé si ahí se logra ver bien. ¿Michel se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Bien. Bueno, los primeros auxilios psicológicos forman parte de una intervención inicial como forma de dar respuesta a hechos externos graves. Tiene como objetivo promover la seguridad y la protección de los sobrevivientes y conectarlos con quienes puedan ayudarlos posteriormente. Sé que este curso se está brindando para todas las personas que tienen formación o todos los que hacen intervenciones. Y nos parece como súper interesante, digamos, poder plantear que los primeros auxilios psicológicos no necesariamente tienen que ser realizados por personas que tengan formación en salud mental exclusivamente. No, sino que pueden realizarlos cualquiera, cualquier persona que esté capacitada en el tema. Digamos, como el objetivo de los primeros auxilios psicológicos es poder evaluar rápidamente las preocupaciones, inquietudes y necesidades inmediatas y forman parte de la primera fase de una intervención en crisis. Cuando nosotros hablamos de necesidades inmediatas, estamos hablando de necesidades que tienen que ver con la supervivencia. Si bien hablamos de primeros auxilios psicológicos, a nosotros nos interesa poder pensar con criterio de supervivencia. Todo lo que ayude a mantener la vida, sea desde los recursos que van hasta lo material, hasta aquello que tiene que ver con lo que va a permitir la vida psíquica. Y hablamos de intervención en crisis porque estamos hablando de que los primeros auxilios psicológicos tienen que ver con el tiempo cero, el momento cero en que se produce el acontecimiento. Ahí es donde nosotros empezamos a intervenir. Para hablar de primeros auxilios psicológicos, tenemos que hablar de crisis. La crisis, como nosotros la entendemos, la intervención en crisis, perdón, como nosotros la entendemos, es la estrategia que se aplica a partir del momento en que acontece un hecho externo grave. En nuestro caso, es la intervención que nosotros vamos a desplegar a partir de que tenemos conocimiento de que pasó el femicidio. Tiene sólidos fundamentos científicos y una continua reflexión ética. Esto es bien importante planteárselos porque en realidad a veces entendemos que intervenir ya es realizar una intervención en crisis. Y esto no es así. La intervención en crisis y los primeros auxilios psicológicos tienen, digamos, pautas claras, establecidas, que nosotros tenemos que seguir justamente para no generar un daño mayor. Son intervenciones que nosotros tenemos que hacer con mucha responsabilidad y que tienen sólidos fundamentos científicos porque, digamos, toda la academia y toda la gente que ha trabajado en estas situaciones se ha puesto a teorizar e investigar después de cuáles han sido las mejores decisiones que se han tomado, cuáles son los mejores caminos a seguir. Y por qué una continua reflexión ética, que esto lo deberíamos aplicar en todo y en todas nuestras tareas diarias, pero acá estamos hablando de poblaciones vulneradas. Quiere decir, son personas, son niños, niñas y adolescentes que están en una situación extrema de la vida y que cualquier movimiento que nosotros hagamos o cualquier intervención que no sea adecuada puede generar daño. Entonces, bueno, eso es lo que a nosotros nos tiene que llevar a reflexionar. Si nosotros pensamos en crisis y hablamos, por ejemplo, de la definición que nos da la Real Academia Española, hablamos de un cambio profundo y de consecuencias importantes. Es un proceso o una situación, es un cambio en la manera en que los acontecimientos son apreciados. Cuando nosotros vamos a hablar de crisis, digamos, yo después más adelante les voy a explicar a qué crisis nos estamos refiriendo, no son cuestiones mínimas, no son cambios que se dan al mismo tiempo, o cosas que van como sucediendo, no son esas situaciones o expresiones, o no refieren a esas expresiones que nosotros utilizamos a veces que decimos, no fasto y reen crisis o paso de crisis, no, la crisis, como nosotros lo entendemos, es algo brusco, es rotundo, es algo que nos sacude, es algo que nos cambia, que nos cambia para siempre. El para siempre no quiere decir que sea para peor, pero es algo que irrumpe en nuestra vida cotidiana y hace que nosotros no volvamos a ser las mismas personas que éramos. René Carvalho, que usted seguramente lo ubique en un psicoanalista francés, que investigó muchísimo acerca de lo que tiene que ver con el vínculo y con el lazo social, expresaba en su momento que el hombre se crea gracias a la crisis y su historia transcurre entre crisis y resolución, entre ruptura y sutura. Claramente este concepto, ahora no hablaríamos de hombre como genérico, sino que hablaríamos de que las personas se crean personas gracias a la crisis y a su historia. Lo que él plantea es que la vida de las personas transcurre de crisis en crisis, ¿no? Nosotros tenemos crisis, bueno, que nos afectan tanto a nivel personal, pero también si nosotros pensamos en la historia de la humanidad, no siempre se trata de crisis y de cambios y de rupturas que se dan y suturas que se producen después como para tratar de establecer un nuevo equilibrio. Y eso es importante que nosotros lo veamos, ¿no? Como todos tenemos una historia, algo crítico que nos haya sucedido en su momento, que nos haya sacudido, que nos haya interpelado, que nos haya cambiado, digamos, en nuestra forma de ver la vida. Bueno, acá es, plantea algo que es como súper importante, ¿no? Que es que la crisis nos lleva hacia una ruptura, pero también hacia la esperanza de la sutura. Y esto también tiene que ver con un posicionamiento ético, desde donde nosotros nos vamos a parar. Frente a esto, que implica un corte, que implica un cambio, bueno, también poder pararnos desde la esperanza de sutura, ¿no? Nosotros como agentes activos, brindando los primeros auxilios psicológicos, interviniendo desde el punto de vista de lo ético, y llevando adelante movimientos y cambios que puedan ayudar, digamos, a promover la salud mental de estas personas, que ayuden a reparar algo del daño que se pueda generar. Esla Kiu, que fue un psicólogo norteamericano que trabajó muchísimo el tema de intervención en crisis, habla de lo que él llama weijí, ¿no? Que es peligro y oportunidad al mismo tiempo. Y esto es como súper importante porque hay peligro, ¿no? Por las circunstancias, por el impacto que esto puede llegar a generar en estos niños, niñas y adolescentes, pero también es una oportunidad muchas veces para nosotros. Es una oportunidad de poder generar algo del orden del cambio, es una oportunidad de poder alojar algo del sufrimiento y del padecimiento de estos niños. Es una oportunidad también para brindar una escucha, para brindar asistencia. Pero también, bueno, tenemos que entender que justamente como estamos interviniendo en un momento crítico, el peligro está ahí. Hay peligro de que, bueno, de que se produzca, se reudice la vulnerabilidad, hay peligro de reutilizar a las personas que están padeciendo. Entonces, bueno, nuestra cabeza tiene que ser así, tiene que pensar con estas dos cuestiones. Peligro por un lado y oportunidad por el otro lado. Denise de Faye, que seguramente ustedes la conozcan, porque ella ha trabajado muchísimo en todo lo que tiene que ver con comunidad, y ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con intervenciones en crisis y psicoanálisis focal. Plantear que, bueno, que la intervención en crisis, y en este caso los primeros auxilios psicológicos como parte del primer tiempo de la intervención en crisis, se tienen que tener como algunas aptitudes, digamos, para poder intervenir de una forma adecuada, ¿no? Primero que la persona que intervenga, o las personas que intervengan en este caso, tienen que tener un criterio de lo prioritario y lo urgente, ¿no? Hay cosas que se están jugando en ese momento que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es importante todo lo que haga la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, en esta situación, si yo estoy trabajando con niños, niñas y adolescentes, tengo que ver, bueno, que no estén enfrentados a la escena del crimen, tengo que también tener en cuenta que es muy importante el discurso que estos niños puedan llegar a escuchar, tengo que pensar también de que hay cosas que son prioritarias, la alimentación, el sueño, el abrigo, podría llegar a suceder, por ejemplo, que estos hechos se den en una situación donde haya, no sé, mucho tránsito, y en ese caso yo tengo que tratar de preservar lo que es la integridad física también de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, tengo que ir con cabeza de estar en situación y con cabeza de supervivencia, no con una cabeza que a veces tenemos un poco los psicólogos que tiene que ver con esto de procesar, de elaborar, eso se va a dar en otro tiempo, en un tiempo segundo o en un tiempo tercero, pero en principio yo lo que tengo es que accionar teniendo en cuenta lo urgente. Después lo que ella plantea es que este tipo de intervención no es una intervención para cualquier persona, ella plantea que hay personas que son más tímidas, que son más introvertidas, que se sienten más cómodas trabajando en otros ámbitos, y que este tipo de intervención requiere de un cierto nivel de dinamismo, de iniciativa, de acción y un cierto nivel de extroversión, yo tengo que tener como una utilidad que a mí me permita, por ejemplo, dirigirme a tanto un vecino de la comunidad, como ir a hablar, no sé, con un policía, hacer una coordinación con la policlínica, tratar de ver en la familia que puede ser este cuidador en ese momento, pero requiere del actuar, del ir hacia adelante, un actuar que siempre es un actuar pensado, que es analizado, pero que requiere, como un cierto nivel de dinamismo. Otra cosa que también ella plantea, que a mí me parece como muy importante, es esto de la capacidad para trabajar en equipo. Los primeros auxilios psicológicos, si bien al inicio pueden estar focalizados en una persona, estas intervenciones se realizan en total conexión y coordinación con el resto de los integrantes de un equipo, y de la comunidad, y con otras disciplinas. Yo seguramente vaya a requerir tanto de la vecina como de un médico, como vaya a requerir de la trabajadora social, o de la educadora del CAIF, o de algún referente más del barrio. Nunca trabajo solo, y esto es como súper importante. Ella lo que plantea es que para brindar los primeros auxilios psicológicos, y hacer una intervención en crisis, nosotros más que pensarnos como técnicos, y desde un rol más profesional, tenemos que poder pensarnos como personas. Acá se pone mucho en juego nuestra humanidad, nuestra escucha activa, nuestra capacidad de empatizar. Y esto también es importante, porque si bien nosotros podemos recibir la capacitación, que en este caso es lo que ustedes están recibiendo, es muy importante que tengan en cuenta que pueden haber momentos que cada uno de nosotros se esté atravesando, que no nos hagan ser la mejor persona para actuar en ese momento. Si yo estoy, no sé, cursando un embarazo, y seguramente no sea la mejor persona para estar trabajando en este momento. Si hace poco tuve una pérdida parecida, muy grande, y bueno, tal vez sea desde el punto de vista de la responsabilidad, importante que yo no actúe en ese momento, porque tal vez no soy la persona más adecuada. Sin embargo, lo que ella plantea es que una persona con buenas intenciones, que está como en un buen momento, por decirlo de alguna forma, y está bien capacitada, es una persona que puede llevar adelante esto. Tanto puede ser una persona que tenga una formación profesional, como una persona que tenga formación técnica, o una persona que simplemente haya recibido capacitación. Puede ser un policía, un operador de otro tipo, un vecino, esto que a veces a nosotros nos cuesta un poco poder pensar esto, pero bueno, en realidad son buenos recursos también. No sé si hasta acá vamos bien, es como un poco complicado no tener como mucha interacción, pero no sé si hay alguna pregunta o algo. Por ahora no, Alexandra, está todo bien. No hay problema. Bien. Bueno, después nosotros vamos a ver que se requiere tener como ciertas habilidades psicosociales, que algunas son entrenables, pero eso no lo vamos a ver en el encuentro de hoy, sino que el encuentro que viene, que vamos a hablar específicamente de lo que son los primeros auxilios psicológicos per se, ahí vamos a hablar de las habilidades que se requieren y de las cosas que deberíamos hacer y de las que no deberíamos hacer. Hoy vamos a trabajar también sobre las cosas que no deberíamos hacer. Claramente, parte de las cosas que no deberíamos hacer a veces tienen que ver con una cuestión más de formación profesional y no de malas intenciones. Pero bueno, justamente, como se ha ido estudiando de las repercusiones que a veces pueden llegar a tener nuestras intervenciones, que a veces son bien intencionadas, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Bueno, hablando de crisis, acá nosotros podemos ver como un claro ejemplo, por ejemplo, una crisis repentina, puede ser la explosión por la invasión a Ucrania, cuando se empezó a bombardear, uno podría pensar, bueno, ¿por qué esto es una crisis? Porque acá hubo algo que se rompió drásticamente, la cotidianidad se vio totalmente afectada para las personas que padecieron esto. Si yo, por ejemplo, me pongo en situación en ese momento, se destrozó todo lo que tiene que ver con una casa, con un entorno, seguramente pudo haber personas, y existieron personas que perdieron a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de escuela, que perdieron a su escuela también, y que tuvieron que repentinamente emigrar para poder salvar su vida. Esas son las clases de crisis sobre las que nosotros vamos a trabajar, no las que cambian nuestra vida para siempre. Una cosa que voy simplemente a mencionar, ustedes van a trabajar un poco eso conmigo y después con las docentes que vienen, que cambie la vida para siempre no quiere decir que sea traumático, no quiere decir que cambie la vida para peor y que todo se vuelva horrible, quiere decir que se genera un cambio profundo, rotundo. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en Uruguay, bueno, el tema de la pandemia, la pandemia nos afectó a todos, generó un cambio en todos, para algunos el desenlace a la consecuencia habría sido traumático, para otros no, pero en realidad eso fue como una crisis repentina, de repente teníamos como una forma de llevar nuestra vida, de movernos por la ciudad, de interactuar con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos, y de repente eso cambió. Y no volvió a ser lo mismo, o sea, restableció un equilibrio, pero la verdad es que si bien no quedaron como establecidas esas condiciones, hubo algo de la percepción del contacto, de la vincularidad que también cambió. Bueno, acá les traigo como otras cuestiones también, no como para pensar en hechos disruptivos, por ejemplo, esta noticia que aparece, un motociclista chocó contra una columna y falleció en los cerrillos, no solamente para hablar del femicidio, que ya vamos a entrar en las consecuencias que eso puede traer para el entorno, que seguramente muchos de ustedes hayan intervenido y sepan de primera mano lo que esto genera en la vida de las personas que lo padecen, en los niños, niñas, adolescentes, y también en el resto del entorno. Bueno, si pensamos en este motociclista, por ejemplo, podríamos pensar, bueno, si tenía hijos o no, cómo se les brindó la noticia, qué implicó para la familia, qué implicó para la comunidad de los cerrillos también, de qué forma se brindó la noticia, son todos elementos que hay que tener en cuenta, las narrativas siempre son como muy importantes a la hora de poder narrar qué fue lo que sucedió, las narrativas tienen que ser protectoras muchas veces, y las narrativas son las cosas que nosotros decimos, pero también tener cuidado con las cosas que el resto de la gente que está interviniendo dice, y cuidado también con las cosas que se leen, con las cosas que figuran en los medios de comunicación con respecto a lo que se plantea. Bueno, otra noticia más también, que da cuenta de esto, del orden de lo que se rompió, se robó una joyería en 8 de octubre, una mujer intentó evitarlo y fue baleada, una mujer que tenía hijos, a los que se le tuvo que dar esta noticia, una vida que también fue cambiada, tanto para el esposo como para el resto de la familia, generó un impacto muy grande, generó repercusiones, resonancias, son esta clase de hechos, o sea, una crisis no tiene que ver con, bueno, estoy confundida, bueno, la verdad es que, no sé, estoy como de trabajo en trabajo, la verdad es que no sé mucho qué hacer, estoy como en la duda con algunas cosas, no, son estos hechos, que como yo les comentaba, impactan fuertemente, sacuden, no solo a la persona, sino que sacuden a toda la sociedad. Nosotros preferimos hablar de crisis disruptivas, y no tanto de crisis traumáticas, después se los vamos a explicar. Crisis disruptivas porque irrumpen, cambian la vida para siempre. En los niños, niñas y adolescentes que pierden a su madre por femicidio, y muchas veces a su padre también, hay algo que cambia su vida para siempre, que vuelvo a repetir lo que dije, no quiere decir que las cambien para mal, esto puede ser muy controversial, porque yo estoy haciendo como una afirmación, y uno puede llegar a pensar, pero bueno, ¿cómo está diciendo que que le maten a la madre no va a cambiar su vida para siempre? Bueno, sí, evidentemente hay un cambio que se genera, pero no necesariamente eso despliega todo un proceso que tiene que ver con lo traumático, o con algo del orden de lo que queda, del daño que queda instalado para siempre. Y esa es la buena noticia para nosotros, para los que vamos a actuar sobre la situación. Yo estoy hablando, por ejemplo, acá nombré el caso de la madre, pero bien, como ustedes saben, en muchas ocasiones, no es solo la madre, sino también es perder al referente, a otro referente, que en este caso podría llegar a ser el padre, o cuando se produce, por ejemplo, por parte de otra persona, podría ser también esa persona referente o no, pero digo, lo que sea, lo que sea es como una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? Es importante diferenciar estas crisis de lo que llamamos nosotros el resto de las crisis, de las crisis, por ejemplo, evolutivas, y de lo que son las crisis existenciales. No es lo mismo una crisis directiva que una evolutiva, que una existencial. Las crisis evolutivas, que ustedes también han trabajado y seguramente han intervenido, o han acompañado, digamos, lo que es el proceso por estas crisis, están relacionados justamente con las etapas evolutivas que nosotros vamos viviendo, ¿no? Es como, tiene que ver con las transiciones que nosotros hacemos pasar de una etapa a la otra, ¿no? Y tienen algunas características. Estas características es que las crisis evolutivas son esperables, son predecibles, ¿no? Yo ya sé seguramente que la crisis de la adolescencia vaya a desencadenar como algunos procesos, y esas crisis por lo general, si el desarrollo psíquico es más o menos esperable, bueno, se va a dar para todo el mundo igual, o parecido, ¿no? Tienen como elementos que se comparten. Y dependen de la cultura. Un psicólogo social, este argentino, Moffat, que seguramente muchos de ustedes conozcan también, nombra algunas de ellas, ¿no? Habla del destete, del ingreso a la escuela a los cinco años, ¿no? Con todo lo que esto genera, el ingreso a la pubertad, ¿no? Momentos en los que se reconfigura bastantes aspectos de la vida, ¿no? La relación con nuestros, con los adultos referentes cambia, bueno, también habla de la separación de la familia de origen cuando se adquiere como la independencia, habla de la crisis de la mitad de la vida, ¿no? La jubilación, la destipitud y la muerte, ¿no? Entonces, lo que plantea es que, bueno, que esto son, crisis que son esperables, que se nos van a dar a todos nosotros, y que nosotros ya sabemos que, por ejemplo, cuando lleguemos a una determinada por ejemplo, a la hora de nuestra jubilación, 60, 65, 70, bueno, algo va a cambiar y algo a nosotros se nos va a generar, ¿no? Pero bueno, también, lo que ha sucedido es que tenemos modos colectivos nosotros de poder acompañar esas crisis. Esos modos colectivos fueron modos que se fueron construyendo, tal vez, no sé, hace 50 años para atrás el ingreso a la escuela era simplemente, bueno, que una familia llevaba a su hijo a la escuela y ya estaba. Pero bueno, como se vio que esto generaba como determinadas repercusiones y que había que acompañar las transiciones, se generaron, por ejemplo, programas de adaptación, que acompañara a esos niños a poder integrarse de una forma menos dolorosa o menos impactante. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la jubilación. Ustedes estarán en conocimiento que hay algunas organizaciones, por ejemplo, que tienen como programas de preparación a la jubilación, ¿no? y esto lo que hace es como facilitar lo que son las transiciones, ¿no? Que no impacte de una forma negativa, sino que nosotros de forma colectiva como que vayamos acompañando. Por el otro lado están las crisis existenciales, que las crisis existenciales no van acompañadas de un momento evolutivo, pero no necesariamente, digamos, pero que en realidad nos hacen como replantearnos con el sentido de la vida, ¿no? Es como, son todas esas cuestiones que tienen que ver con un cuestionamiento que es como bien interno. Acá no hay una causa, no hay algo externo que se desencadena. Es una cosa más propia, más personal. Yo me planteo el sentido de mi vida, bueno, entonces ahí me planteo, bueno, ¿será que en realidad lo que estudié es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida? Bueno, ¿será que me quedo en Uruguay o me voy del país? ¿Quiero quedarme toda la vida al lado de esta persona o quiero irme y estar soltera o vincularme con otras personas, ¿no? Y son crisis que pueden ser como súper angustiosas. O sea, esto no quiere decir que estas crisis no generen angustia, sino que en realidad claramente generan una repercusión a nivel interno que nos hace, bueno, nos genera como una cantidad de movimientos que nos hacen, bueno, muchas veces buscar ayuda, buscar ayuda de un profesional que nos pueda acompañar, que nos pueda ayudar como a dirimir, ¿no? Y que requieran del otro lado que esa otra persona que nos brinde ayuda, que tiene que ser una persona formada, bueno, pueda acompañar todo ese trabajo interno desde un acompañamiento respetuoso. Esto que yo estoy planteando que requiere de una ayuda a veces especializada, una ayuda psicoterapéutica, es totalmente opuesto a lo que nosotros vamos a realizar cuando estamos interviniendo en crisis traumáticas o repentinas. Nosotros en esta crisis que es del orden de lo existencial, vamos acompañando los procesos y no intervenimos activamente, no tomamos decisiones por el otro, no le prestamos al otro entre comillas nuestro yo para decirle qué es lo que tiene que hacer o llevarlo o sugerirle, porque acá en realidad lo que hay es un proceso de angustia profundo, pero no hay una angustia desencadenada por un hecho externo. Por el otro lado, los primeros auxilios psicológicos y la intervención en crisis está directamente vinculada con esto que llamamos las crisis repentinas o traumáticas. Acá no hay una relación específica con una etapa evolutiva, pueden afectar a cualquier persona en cualquier momento de la vida. Nosotros a lo largo de nuestra vida hemos vivido como alguna de estas crisis y no hay forma ni de prevenirlas ni de controlarlas, es una cuestión que irrumpe como yo les decía y nos cambia, ¿no? No podría llegar a pensar y esto es algo que a veces uno escucha cuando estamos hablando de femicidio, bueno, era previsible que esto iba a suceder, ¿no? Porque si ella en realidad, estoy hablando de la mujer que termina siendo víctima, si ella en realidad volvía con él y el tipo era un violento o lo que sea, bueno, pero en realidad para quienes están en situación tal vez no es tan evidente que pudiera tener como este desencadenante un hijo o una hija nunca espera que esto vaya a suceder, esto forma parte de lo más temido que puede llegar a sentir un niño o niña o adolescente, no hay forma de controlarla en el sentido que yo no, como persona que lo está viviendo no puedo operar sobre eso. Esla Kiu que es un psicólogo norteamericano que ha trabajado muchísimo e investigado muchísimo en todo lo que tiene que ver con estas crisis, habla de que son imprevistas, de que son intensas, que son conmovedoras y que son catastróficas, es lo que nosotros habitualmente llamamos desgracias, ¿no? Cuando sucede una desgracia, se produce un incendio, una catástrofe, esto que hablábamos de la guerra en Rusia, o por ejemplo si nosotros pensáramos como en el tornado de dolores también, fue una cosa que duró tres o cuatro minutos, se produjo y eso generó algo que rompió con algo que se venía dando, ¿no? Nadie está preparado para este tipo de crisis, nosotros no es que nos preparamos para que estas cosas que son tan intensas sucedan, y siempre tenemos como esa fantasía de que son cosas que le pasan al otro, que pasan a otra persona. Cuando nosotros escuchamos los relatos por ejemplo de los familiares de la mujer que ha sido asesinada, nunca lo esperan, o alguna vez lo pudieron llegar a fantasear, pero nunca esperan que sea como en ese momento. Esto requiere que nuestra intervención sea pensado como ya les decía, como con criterio de urgencia, porque acá no solo está lo psíquico implicado, sino también puede estar puesto en juego todo lo que tiene que ver con la integridad física. Nuestra acción tiene que ser inmediata porque el riesgo es inminente. Estas crisis a diferencia por ejemplo de lo que puede pasar con una crisis evolutiva, o lo que puede llegar a suceder por ejemplo con una crisis existencial en donde soy yo sola, por ejemplo, pensando en mí, en mi futuro, estas crisis tienen un impacto muy fuerte en lo que es la comunidad. Si ustedes escuchan los relatos, no solo afecta a la familia y a los niños de esa familia o a los hijos, afecta al entorno, afecta a toda la comunidad, a las maestras, a los servicios de salud, esto afecta de una forma tan fuerte que hace que la comunidad entera se ponga a repensar, que se hagan manifestaciones, que se marche, para que vuelva a pensarse sobre el abordaje que se hace sobre estas situaciones. Bueno, esto mismo que nosotros estamos haciendo ahora es producto de intentar hacer algo con estas situaciones, ¿no? Es producto del impacto que ha tenido, estamos tratando de pensar sobre las repercusiones que esto genera. Y bueno, como nosotros planteamos al inicio, preferimos hablar de crisis disruptivas y no traumáticas. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Perdón que pregunte todo el tiempo, pero... Sí, 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 vamos bien, no hay preguntas por ahora. Bárbaro. Bueno, se suele muchas veces confundir trauma y evento disruptivo. A veces, coloquialmente, decimos, ah, eso que pasó fue como muy traumático, fue como muy... Sí, eso fue como muy impactante y lo utilizamos todo como de la misma forma y en realidad el evento disruptivo y lo traumático son dos cosas diferentes. La crisis repentina, eso que invade y que rompe, no necesariamente tiene que ver con algo del orden de lo traumático. Lo traumático hace referencia a las consecuencias que esa situación pueda llegar a generar, que ese hecho pueda llegar a generar o no. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Nosotros hasta el momento sabemos que eso que aconteció cambia la vida de las personas y la vida de la comunidad y genera muchas rupturas que van a necesitar, como yo decía, de suturas. Pero no necesariamente la consecuencia inmediata es traumática. Y por eso uno puede llegar a pensar, bueno, pero lo que pasó fue terrible, ¿cómo no va a generar esas consecuencias? Bueno, no. No siempre lo genera. El trauma, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, no depende solo del hecho en sí. Ustedes van a ver que hay otros factores que están implicados. Se tiene que dar como una cantidad de situaciones, digamos, se tienen que dar como varios elementos al mismo tiempo para que posteriormente eso que se vivió genere un impacto traumático. Para poder hablar de trauma tenemos que justamente pensar en qué es y poder diferenciarlo, ¿no? El trauma es un acontecimiento negativo intenso que surge de una forma brusca que resulta inesperado e incontrolable y que al poner en peligro la integridad física o psicológica de una persona se demuestra incapaz de afrontarlo. Hasta ahí cuando nosotros vamos hasta el inicio que dice acontecimiento negativo intenso que surge de forma brusca vieron que la definición es como muy parecida a lo que tiene que ver con una crisis disruptiva porque resulta inesperado es incontrolable y se puede poner en peligro la integridad física y psicológica de una persona que se muestra incapaz de afrontarlo. El incapaz de afrontarlo tiene que ver con la magnitud de lo que está sucediendo pero también si nosotros pensamos en niños, niñas y adolescentes tiene que ver con algo del orden de pensar en el momento evolutivo que esos niños están viviendo y la situación que los está afectando que muchas veces lo dejan en un estado como de shock, ¿no? Su yo, lo que nosotros llamamos su yo queda como colapsado y no hay capacidad de poder responder frente a eso. Nos pasa también a los adultos porque el impacto nos genera como esa repercusión entonces no tenemos posibilidades de responder de una forma eficaz frente a eso. Por eso es la importancia de que nosotros los que vamos a trabajar en ese momento y haciendo esa intervención podamos responder por los que en ese momento no pueden responder. ¿Qué pasa? Cuando eso de alguna forma no fue atendido de forma inmediata y urgente cuando en realidad no hubo ninguna atención de ningún tipo o la atención que hubo o no fue una atención que tomar en cuenta algunos elementos que vamos a ir trabajando se pueden generar consecuencias dramáticas para la persona que lo está padeciendo. Se puede llegar a generar un terror y una indefensión que puede quedarse instalada por mucho tiempo o puede quedarse instalada estructuralmente a nivel de la personalidad de quien lo padece. Pero eso puede ser un destino posible. No es el destino directo. ¿Puede llegar a suceder o no? Por eso muchos autores lo que plantean es que la crisis no necesariamente genera un trauma ahora la forma en que se manejan las crisis sí puede dar generación a un trauma. Por eso es como muy importante esto tenerlo en cuenta. La forma en que nosotros actuamos la respuesta que nosotros vemos puede llegar a generarlo o no. Ben Shankar que es un psicólogo que está trabajando en Argentina muchísimo el tema de lo traumático hace muchísimo tiempo y ha trabajado mucho en situaciones catastróficas lo que dice es que justamente lo traumático no depende solo de lo externo sino que acá hay como un interjuego entre lo que sucede y la incapacidad lo que sucede es la capacidad de los recursos psíquicos para enfrentar la situación y poder defenderse de la misma o sea lo que sucede sobrepasa la capacidad de respuesta de la persona es esperable que en los niños obviamente sobrepase su capacidad de respuesta porque no tienen bueno lo que sucede es muy fuerte para cualquiera y aparte ellos no tienen el nivel de desarrollo que tendría un adulto como para poder respondernos muchas veces la respuesta es quedar como una situación de parálisis frente a eso que acontece pueden haber diferentes repercusiones y eso depende también de las personas volvemos a lo mismo una situación nunca traumática por se ya que lo traumático nombra a un determinado tipo de falla de elaboración psíquica no vinculada a priori con ningún hecho en especial es por eso que nosotros no hablamos o preferimos no hablar de situaciones traumáticas sino de situaciones disruptivas que pueden llegar a generar o no un trauma volviendo a esto si yo nosotros por ejemplo la investigación que estamos llevando adelante con adultos todavía no empezó como en su fase de entrevistas en sí mismas si hubo como un acercamiento previo que nos hace por ejemplo ver que para algunas personas por ejemplo para algún grupo de hermanos grupo de hijos que vivieron la misma situación para algunos tuvo algunos efectos que sí lo acerca más al orden de lo traumático y a la instalación por ejemplo de patologías y de secuelas psicológicas graves y para otros no entonces bueno gran parte de nuestra investigación está en poder saber qué fue lo que sucedió porque en unos sí lo generó y en otros no lo generó qué elementos empezaron a tallar para que algunos pudieran sobrevivir a esto desde el punto de vista psíquico y otros vieran como afectada su salud mental el psicoanálisis como ustedes sabrán hace muchísimos años desde el inicio de los inicios viene trabajando sobre el tema del trauma y bueno y su efecto en la constitución psíquica de las personas no es algo algo nuevo lo que sí se ha visto es que si un suceso de crisis no es auxiliado mediante una intervención inmediata acá yo vuelvo a recalcar lo mismo lo inmediato es muy importante probablemente la misma finalice provocando un trauma que pueda ser generador de patología o que deje alguna secuela hay que ponernos como en esa situación que la situación a veces son las situaciones a veces son múltiples a veces es por ejemplo el niño que escuchó o la niña o el adolescente que escuchó la discusión entre los padres o la discusión de la madre con la pareja y no imaginó por ejemplo que eso iba a tener ese desenlace ¿no? entonces generó ese desenlace y eso en realidad generó repercusiones después o no y no hubo nadie que pudiera brindar a veces como una asistencia inmediata o no sé muchas circunstancias que por ejemplo escuchando a víctimas no uruguayas pero víctimas por ejemplo en otras investigaciones que han sido como marco de referencia para nosotros poder pensar investigaciones que se hicieron por ejemplo en Estados Unidos o que se hicieron en Europa que plantean esto ¿no? lo que sucedió por no haber recibido auxilio lo que sucedió porque esas intervenciones que se realizaron no fueron intervenciones analizadas sino que fueron intervenciones que se hicieron pero que no se asistió en el momento cero nosotros acá tuvimos como un rol muy protagónico todas las personas que vayamos a intervenir y los que vayamos a brindar los auxilios psicológicos tenemos como un rol que es muy importante que es el rol del yo auxiliar esto es poder operar sobre la realidad prestarle al otro que está en esa situación prestarle nuestro yo y poder auxiliarlo cuando el otro yo digamos la otra persona está como en una situación de colapso cuando no tiene capacidad para fijarse si está en una situación riesgosa o no o para pensar en otras cuestiones que tienen que ver con las necesidades cuando no puede pensar si tiene sed si tiene hambre si está enfermo si en realidad hay riesgo porque puede cruzar un auto si en realidad no existe como esa capacidad en ese momento ahí es cuando nosotros entramos con nuestra intervención Denise de Fay plantea por ejemplo que nosotros tenemos que pensarnos como un salvaje en un momento de máximo riesgo acá se juega mucho se juega mucho desde lo físico hasta lo psicológico y nosotros tenemos que estar como dispuestos a ponernos en ese lugar bueno si bien nosotros nos vamos a hacer este curso no está pensado digamos para lo que es la intervención en todas las fases de la crisis nosotros estaríamos interviniendo de la primera hasta la tercera fase de crisis muchos de nosotros pero nuestra mayor predominancia de la intervención digamos va a ser en la primera etapa que es la etapa de shock y parte de la etapa de negación entonces es importante que nosotros sepamos bueno qué etapas enfrenta una persona cuando se ve un niño o niño o adolescente cuando se ve frente a una situación de estas la primera etapa es el shock hay niños que reaccionan por ejemplo con llanto y hay otros que quedan como paralizados que uno los ve por ejemplo frente a una situación y ellos están como sin reacción y que a veces nosotros confundimos ese sin reacción con otras cosas que no tienen que ver con bueno lo vien asimilando bien la verdad es que pensé que se lo iba a tomar de otra forma pero lo vi tranquilo a veces confundimos el shock con la tranquilidad no es lo mismo después hay una etapa de negación de disociación nosotros ahora vamos a ver etapa por etapa una de intrusión que es como el final de lo agudo de la crisis no que como a los seis meses después está la etapa de penetración y bueno la etapa de reorganización ¿no? la etapa donde vamos a trabajar más fuertemente nosotros es la etapa de shock ¿no? es los primeros minutos y las horas es bueno cuando nosotros recibimos la noticia tenemos que dirigirnos hacia el lugar entonces ahí nosotros con lo que nos podemos encontrar es bueno una dificultad para comprender qué fue lo que sucedió una dificultad como para poder reaccionar no hay capacidad de esto que yo les planteaba de de protegerse del peligro ¿no? entonces nosotros tenemos que ver cuestiones que son como muy del orden de bueno a ver si hay un niño y hay autos que circulan bueno correr ese niño de ese lugar yo no en esta etapa yo no y en las etapas que vienen después tampoco porque nunca nuestra actitud tiene que ser como de interrogatorio como de que nos cuente como que nos diga qué pasó como que eso no es lo que nosotros tenemos que hacer nosotros lo que tenemos que hacer es presentarnos este y simplemente como empezar a accionar no ver a ver si estamos en una situación de riesgo sacar al niño de la escena llevarlo a un lugar donde esté protegido tratar de ver por ejemplo que no se dé esta posibilidad de que los medios empiecen a divulgar la noticia y este niño lo pueda escuchar si el niño ha sido testigo bueno como esta cuestión de que sea la menor exposición posible esto no implica de alguna forma como arrancarlo de la situación pero sí protegerlo si por ejemplo hay un bebé bueno tratar de pensar que ese bebé tiene que tener como ciertas necesidades satisfechas esto tiene que ver con el comer con el estar hidratado si alguno de los niños por ejemplo tiene alguna patología no sé diabetes si toma alguna medicación tengo que tratar de pensar bueno dónde esos niños van a dormir qué persona de la familia vecino podría brindarle atención en ese momento con respecto a eso no es como tratar de esto que tiene que ver con preservar las conductas basales de los niños y de los adolescentes lo que tiene que ver con la alimentación el sueño esto que tiene que ver con preservar la vida porque en realidad lo que algunas veces se ha visto es que cuando esto no sucede se producen a su vez otros hechos que también son catastróficos o sea sería terrible que por decir algo frente a esta situación que es bastante terrible se produzca un accidente de tránsito también y haya alguno de los hijos o de los niños que también salga lastimado o cuestiones que a veces como que no se preven lo que sigue a esto a la fase de shock que nosotros a veces vemos como que no hay reacción en las siguientes horas y en los días lo que nosotros vemos que también seguimos accionando son la fase ingresa lo que tiene que ver con la fase de negación y de disociación puede haber conductas normales o esperables pero es como que todavía no se toma conciencia realmente de lo que sucedió es algo tan impactante que cuesta poder asimilarlo y tal vez yo veo que ese niño está pensando en hacer los deberes o en ir a la escuela o está pensando en otras cosas y a veces yo esto lo puedo llegar a confundir con esto que les decía como bueno no pasa nada se lo tomó bien la verdad que lo vi está bastante tranquilo y en realidad no tiene que ver con esto que lo está atravesando es como una imposibilidad de poder integrar eso que es del orden de lo terrible desde el punto de vista psíquico entonces bueno nosotros acá tenemos que estar como esto que yo les decía estar como muy atentos al cuidado de estos niños y también estar atentos a otras necesidades a veces nosotros desestimamos algunas cosas que para los niños pueden llegar a ser importantes que también tienen que ver con el cuidado de los animales tal vez pueda ser una cosa que para nosotros no es importante pero tal vez para ese niño saber que su perro que su gato está salvo o que yo le pueda llegar a dar la seguridad de que lo van a cuidar de que lo va a volver a ver es como genera reconforta eso y aporta mucha seguridad en un momento de tanta vulnerabilidad es importante también esto de construir una narrativa protectora y uno puede llegar a pensar bueno ¿cómo puedo yo construir una narrativa protectora frente a un hecho tan aberrante? y bueno tiene que ver con poder utilizar palabras que puedan ser entendidas por niños por adolescentes de tener cuidado con lo que voy a decir cómo se lo voy a decir esto igual nosotros lo vamos a ver en la clase que viene pero siempre de tratar de tener en cuenta esto no se dice de cualquier forma no se dice utilizando cualquier palabra tengo que tener en cuenta el momento evolutivo del niño hay niños que por ejemplo no han sabido o no han asimilado por ejemplo lo que tiene que ver con el concepto de la muerte y que tal vez yo tenga que dar más explicaciones y explicar con qué tiene que ver eso que tiene que ver por ejemplo con que no van a ver más a su mamá o cuestiones por el estilo y también a veces como evitar dar detalles que no son tan necesarios y a veces esto tiene que ver no solo con la narrativa piadosa no tiene que ver solo con nosotros con los que vamos a intervenir sino que a veces implica por ejemplo tener que tener encuentros con la familia y a veces implica tener encuentros con personas que están con ellos como por ejemplo con los técnicos del CAIF con la gente no sé los maestros la escuela los compañeros la comunidad porque esto puede ser como muy puede ser como muy devastador en el sentido que tal vez nos preocupamos nosotros por construir una narrativa piadosa y en realidad lo que nosotros vemos es que tal vez toda la comunidad dice cualquier otra cosa o dice cosas que tal vez pueden ser como muy hirientes o muy dolorosas para estos niños niñas y adolescentes hay que tener como mucho cuidado no se trabaja por eso solo a nivel individual o a nivel bi-personal o a nivel de los equipos sino que también se trabaja como a nivel de toda la comunidad después de esta etapa de estas etapas digamos con el correr en el primer mes digamos va a venir lo que es la etapa de intrusión y acá es cuando uno empieza a ver también las repercusiones psicológicas en este sentido que esto es totalmente esperable que suceda esta fase como de intrusión en donde las emociones y los pensamientos son en torno a lo que sucedió y se mete como un intruso en cada momento y aspecto de la vida de las personas si bien nosotros no hemos tenido contacto con ahora específicamente si hemos tenido un contacto digamos pero parte de la investigación que nosotros realizamos con adultos no hemos tenido estos relatos si accediendo a otras investigaciones aparece mucho aparte de los adultos esta idea de que una y otra vez pensaban en lo mismo de que una y otra vez venía a la cabeza la imagen de lo vivido de que una y otra vez había como la sensación de escuchar nuevamente la voz o los gritos es como algo en lo que uno no puede como parar de pensar no lo maneja y esto no quiere decir que se vaya a sostener pero es como parte del proceso y del intento digamos de procesar algo de lo sucedido acá sigue siendo importante poder cuidar las conductas basales yo me tengo que preocupar muchas veces de que esos niños por ejemplo tengo que asegurarme de que haya alguien que les dé de comer tengo que asegurarme de que haya alguien que les dé un lugar de dormir tengo que velar por esas cosas que son como los viados básicos Denise de Faye plantea que acá son importantes las intervenciones horizontales a veces nosotros pensamos bueno coordinamos con otro técnico con otro profesional ella lo que plantea es que acá hay como que empezar a ver bueno quién puede como echarnos una mano con respecto a los recursos disponibles que haya puede ser en esta situación un vecino que traiga un plato de comida puede ser un amigo que ayude con la tarea alguien que invite a jugar cuando haya como una cierta disposición alguien que invite a hacer algo alguien que pueda como tendernos la mano que tenga que ver con el entorno de ese niño niña o adolescente que pueda brindar una mano para poder salir de ese lugar y para eso yo como persona que va a intervenir lo que tengo que hacer es justamente tender las redes tratar como de activar los recursos tratar de ver y saber cuáles son como los recursos disponibles como para poder actuar muchas veces el panorama se complica mucho más cuando los que se ven afectados son niños muy chiquititos o cuando los que se ven afectados son bebés entonces en ese caso por ejemplo la familia y estoy hablando de por ejemplo tíos, abuelos tampoco pueden estar tan disponibles porque ellos mismos se ven como muy afectados por este hecho entonces en ese caso en el caso de que alguno lo pueda llevar adelante vamos a apelar a que la sustitución venga por parte de ellos esto es muy importante no entender la sustitución como habitualmente desde el punto de vista psicológico psicoanalítico nosotros podemos llegar a entenderlo no es que nosotros vamos a salir a buscar una madre que esté disponible y sea la madre para siempre de ese bebé que perdió a su madre sino que se trata de encontrar como aquellas figuras personas que estén como disponibles momentáneamente y que puedan cumplir con funciones fundamentales por ejemplo en el caso del bebé alguien que pueda ser esa figura que brinde sostén físico que haga dormir que cambie un pañal que dé la alimentación que esté como disponible desde el punto de vista físico y afectivo pero que frente a un panorama a veces que es como tan mortífero como que invite a la vida tiene más que ver con eso son personas obviamente que necesitan ser cuidadas como para poder seguir viviendo básicamente es esto es preservar la vida de las personas que han sido afectadas una cosa que es importante y esto tiene que ver con una deformación profesional es que a veces los psicólogos creemos que todo se trata como de elaborar o procesar la situación y bueno estas intervenciones que nosotros realizamos y los primeros auxilios psicológicos en particular no van por este lado nosotros cuando intervenimos en crisis no buscamos ni elaborar la situación ni generar una experiencia ni tratar de procesar algo de que tenga que ver con la angustia o sea nosotros podemos llegar a intervenir conviviendo con esa angustia de estos hijos digamos pero acá tenemos que ir con cabeza de riesgo mitigar la angustia va a ser algo que se vaya a producir en un segundo tercer momento y elaborar algo de lo sucedido tratar de procesar algo de lo sucedido va a requerir de una ayuda específica que no es la que vamos a brindar nosotros y que tenga que ver con un conocimiento profesional ahí sí y que se sepa sobre la temática y se manejen otros temas que no necesariamente una persona que brinde los primeros auxilios psicológicos va a tener conocimiento bueno no sé Michelle por ahí cómo vamos vamos bien vamos bien seguimos sin intervenciones perfecto bien bueno esta primera etapa de crisis digamos que incluye las primeras tres que yo les comentaba que va mucho las crisis que yo les nombré van mucho más allá de la intervención que ustedes vayan a hacer de los primeros auxilios psicológicos forman como la primera fase de la crisis que dura más o menos como la crisis aguda que esto no se entienda que a las seis semanas la persona o los niños ya superaron esto y no la parte como más aguda donde hay un colapso total y como que hay que reorganizarse digamos el medio se tiene como que reorganizar rápidamente para esto que yo les decía para hacer posible la vida nosotros tenemos que pensar con criterio de daño esta cuestión de tratar de evitar que se generen daños mayores y sentar las bases para esto que yo les planteaba de poder seguir adelante con este pasado que da cuenta de este hecho terrible pero que en realidad implica también como poder ir más allá de este periodo que es como un poco un poco no que es un periodo catastrófico que tiene que ver con esto como poder salir de la agudeza de la situación con el correr de los días y de las semanas y de los meses cuando hayan situaciones que ya se hayan como estabilizado lo que va a suceder es que van a poder empezar a desplegarse algunos sentimientos que tienen que ver con poder procesar algo de eso que se vivió y algo de la experiencia y empezar como a poder poner en palabras y expresar sentimientos y pensamientos y acá pueden aparecer como un montón de cosas que tienen que ver con el sentimiento de culpa que pueden llegar a tener que ver con la angustia con el dolor con el poder constatar que realmente lo que sucedió fue algo fuerte con poder ver que esto estuvo relacionado también con situaciones anteriores y por último que sería como la intervención como la fase final no la intervención tiene que ver con la reorganización se produce como una nueva reorganización de la vida de estos niños y bueno de alguna forma por más de que esto duela y vaya a ser doloroso toda la vida que esto no quiere decir que vaya a ser traumático es como bueno poder integrar algo de lo acontecido a la vida cotidiana y bueno poderse ir adelante con su vida por decirlo de alguna forma que esto no es que se vaya a olvidar ni que vaya a pasar de largo pero en realidad es posible como sobrellevar la vida habiendo vivido esto tan terrible es importante para los técnicos que van a quedar trabajando se van a quedar trabajando con estos niños y los familiares también después más allá del primer momento digamos donde se brindan los pero menos auxilios psicológicos es muy importante tener en cuenta que hay fechas que reactivan algunas reacciones y algunos sentimientos por ejemplo son muy importantes los aniversarios la navidad el día de la madre el día del niño todas estas fechas son fechas críticas en general para muchas personas lo son pero para los niños también y esto implica que por ejemplo puedan llegar a ustedes observar algunas manifestaciones afectivas o algunas situaciones como más de algún problema como de conducta o alguna cosa que aparezca en esos días esto quiere decir que se haya instalado una patología ni tampoco quiere decir que el niño se enloqueció o pasó algo del orden de lo terrible sino que es esperable que esto suceda y con el correr de los días se va a volver como a restablecer uno como adulto lo que tiene que hacer es como estar disponible entender la situación empatizar y bueno poderte de alguna forma como sostener a estos niños y adolescentes hasta que se vuelva como a establecer como un cierto equilibrio una cosa que es como súper súper importante es frente a estas situaciones que a veces provocan como ciertos desbordes que tienen una razón no son desbordes porque sí después nosotros vamos a hablar de esos desbordes que a veces se dan de forma repentina y que no necesariamente responden a un acontecimiento externo que se esté dando esos desbordes no necesariamente tienen que ver con necesitar una atención psiquiátrica inmediata sino que a veces forman como parte del proceso el proceso no es y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta el proceso no es lineal y ascendente sino que poder atravesar esta situación implica que haya como oscilaciones y que se dé un proceso que es sinusoidal a veces ustedes van a ver que esos niños están mejor a veces en algunas situaciones puede producirse alguna reactivación pero esto no quiere decir que sea como parte de una patología esto es diferente que después lo voy a explicar cuando en realidad sí hubo algo de lo traumático que se generó y que se instaló algo del orden de lo sintomático y que hay algo que quedó instalado que hace que bueno que forme parte como de la estructura de la personalidad de estos niños niños y adolescentes más allá de que nosotros siempre tenemos que tener presente que cuando estamos hablando de niños y niñas y adolescentes estamos hablando de personas que se están formando que están en tránsito que están en transición y que no hay una estructura fija y determinada que eso se alcanza llegando a la adultez entonces bueno a veces no es simplemente por ejemplo el hecho que sucedió sino también lo complejo de estar atravesando la adolescencia con la crisis que eso implica y se junta una crisis repentina con lo que puede llegar a ser una crisis evolutiva y ahí el panorama es un poco más complejo también en general ah y otra cosa que no dije a veces este este se trata de niños niñas y adolescentes que también vienen atravesando situaciones que son como muy difíciles siendo ellos mismos de víctimas de violencia no solo por el hecho de perder a su madre sino también a veces de sufrir maltratos previos o desatenciones previas o cuestiones que tampoco ayudan digamos como al proceso bueno en general adolescentes y adultos pueden llegar a requerir medicación para dormir al inicio y se suministra como en los primeros tiempos y bueno se les da como algo puntual como para poder ayudar porque en realidad cuando las conductas basales se ven alteradas el equilibrio psíquico la salud mental también se ve afectada y nosotros tenemos que pensar con esa cabeza al inicio lo que nosotros tenemos que lograr es bueno que haya alimentación higiene y que haya posibilidad de dormir que el sueño digamos como función reparadora también es algo que se tiene como que restablecer a veces es difícil pero bueno esa tiene que ser como nuestra cabeza me pareció que bien había levantado la mano o no 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 Alexandra no está todo bien bien bueno a veces sucede y ustedes que trabajan mucho con poblaciones vulneradas están como en conocimiento de muchísimas situaciones que hacen que el panorama se torne como muy complejo y a veces eso lleva a que si nosotros no tenemos un discernimiento como muy claro confundamos crisis con cuestiones que en realidad no tienen que ver con o que no son estas crisis a las que nosotros nos referimos y que no son crisis en sí que no responden a hechos que están sucediendo de forma externa a veces nosotros nos encontramos con historias como muy duras de violencias previas que nos pueden llevar a confundir por ejemplo sintomatología o que nos pueden llegar a que nosotros confundamos por ejemplo desbordes que responden a una patología que nosotros podamos llegar a entender que eso en realidad forma parte como de crisis que se están dando desde el punto de vista de lo disruptivo a lo traumático esto no tiene que ver con con las crisis a las que nosotros estamos enfrentándonos o para las que nosotros proponemos como los primeros auxilios psicológicos son crisis las otras las que dan cuenta de una patología o de una sintomatología son crisis que requieren una atención específica y que requieren de otras herramientas que no cualquier persona pueda dar si o si se requiere de la ayuda de un profesional y los primeros auxilios psicológicos aunque yo los quiera brindar resultan bastante ineficientes si yo en realidad frente a una descompensación trato de desplegar como alguna de esas herramientas bueno parte de lo que ustedes seguramente ven trabajando con poblaciones vulneradas tiene que ver con bueno con bueno fracaso escolar que muchas veces vemos estallidos y episodios de agresividad o a veces adolescentes que tienen como muchos intentos de autoeliminación que en realidad esto no es que responda a algo específico no es que yo por ejemplo esté hablando de que bueno de que tengo un adolescente que está transitando por su adolescencia y aparte lo que le sucedió fue que el padre mató a la madre y bueno y ese adolescente posteriormente no sé a los dos tres días hizo un intento yo no estoy hablando de eso estoy hablando de esos niños niñas y adolescentes que en realidad tienen como una vida bastante complicada por la situación en la que viven y que de la nada por ejemplo hacen un intento o que sin una causa aparente una causa aparente externa porque la causa está pero en el caso de ellos es una causa interna hace que bueno que se genere no sé un pasaje al acto esto de alguna forma cuando nosotros observamos eso con la población con la que trabajamos de lo que está dando cuenta en realidad es que hay como problemas que están instalados no es bueno el ambiente en lo que ha sido la conformación de estos niños niñas y adolescentes no ha sido lo suficientemente este cuidadoso y esto ha llevado a que se instalen síntomas o que se produzca este una patología y la patología bueno emerge a través de conductas o dos síntomas que a veces por ejemplo hay como pequeños estallidos o estallidos como muy estruendosos pero que en realidad no responden como yo les decía a algo que esté sucediendo afuera sino que tienen que ver con algo más del orden de lo interno algo del orden de lo estructural estas situaciones y síntomas se repiten permanentemente ocasionalmente más de una vez son esos niños y niños adolescentes que nosotros vemos que todo el tiempo están haciendo síntomas son esos niños y niños adolescentes que vemos que tienen una conducta como muy hostil que son como súper agresivos que eso es como lo permanente estos desbordes que nosotros podemos llegar a ver o esa aparición del síntoma que nosotros podemos llegar a ver responden frente a síntomas mínimos frente a situaciones mínimas por ejemplo estoy trabajando como psicóloga en un liceo y lo que observo en la UTO y veo que tengo que trabajar con un adolescente porque bueno estaba en el patio o estaba en la calle y de repente fui y le di una piña a otro que venía caminando y en realidad cuando me pongo a preguntarle bueno por qué hizo lo que hizo me dice no sé fulano me miró mal y no me gustó cómo me miró entonces ahí yo no encuentro un hecho externo lo suficientemente conmovedor importante como para decir bueno amerita esa conducta sino de lo que estoy hablando es bueno de una falla instalada que da cuenta de una cierta fragilidad en ese momento para ese adolescente que le hace como reaccionar de esa forma tiene una reacción exagerada en realidad eso quiere decir que nos resulta como muy difícil a los que trabajamos con con esos niños niños y adolescentes poder justificar eso no es como poder entender por qué sucedió eso no esto da cuenta como de algún déficit como de alguna dificultad que diríamos nosotros que está como muy instalada en ese momento y esto no es no responde por eso yo le decía algo del orden de lo externo por ejemplo nosotros no intervenimos brindando los primeros auxilios psicológicos cuando tenemos situaciones de patologías críticas les pongo patologías graves perdón les pongo este ejemplo una mujer con esquizofrenia mata a su padre tras dejar la medicación acá no estoy hablando de algo repentino externo que ocurrió es esta persona tenía como una cierta compensación para poder de alguna forma sobrellevar su enfermedad su padecimiento y en realidad lo que sucedió fue que esta mujer se descompensó y al descompensarse se desbordó y tuvo como esta reacción su reacción no 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 se explica por algo externo sino que es producto de algo interno que puede ser por ejemplo una alucinación otro ejemplo en un adolescente de 18 años disparó al azar matando a 3 personas eso también estos casos que nosotros vemos en donde vemos que hay algo del orden del déficit que está como instalado que responde a algo del orden de lo patológico hay una reacción abrupta por un desencadenante que puede ser mínimo fíjese que acá plantea que fue al azar capaz que el desencadenante fue me miró mal me dijo algo que no me gustaba no sé la profesora me corrigió mal algo que para mí estaba bien y bueno y esto como ustedes se habrán dado cuenta requiere como de una ayuda profesional altamente especializada yo no puedo pensar que los primeros auxilios psicológicos se pueden llegar a implementar y pueden llegar a ser eficaces así como tampoco esto requiere como de una intervención en crisis porque acá no es eso digamos a lo que se apunta acá hay algo que está como ya instalado digamos bien bueno esto sería como más o menos este lo que tendría como para plantear en este momento pero sí me interesa bastante que si ustedes tienen alguna pregunta podamos trabajar sobre esas preguntas capaz que fue con mucha información bueno gracias Alexandra fue muy clara tu exposición damos lugar ahora bueno a preguntas comentarios interrogantes gracias gracias Hay personas que han levantado la mano pero no veo preguntas ¿Ves personas que levantaron la mano? Sí, pero... Capaz que dejá de compartir pantalla, ¿no? Sí, voy a dejar de compartir pantalla. Sí, por ahora no hay ninguna pregunta, ninguna intervención. Ah, me pusieron mucha información pero muy clara, muy claro. ¿Dónde estás leyendo? Estoy en donde dice preguntas y respuestas, muy bien explicado. Ah, sí, 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 tenés razón, que ahora vas a... Me preguntan si hay forma de acceder al material, sí, cálculo que sí, o sea, yo no tengo problema en pasarles la presentación. Se están preguntando por el material. Hay algunas preguntas, sí, para acá. En el último caso, ¿la intervención en crisis no se hace con las víctimas de esta acción violenta? Ahora, entiendo que con el adolescente no, pero con las víctimas y compañeros... A ver si entiendo lo que quiso decir. La intervención en crisis no se hace con las víctimas de esa... Claro, es que justamente la intervención en crisis se hace sí con las víctimas de la acción violenta. Se hace con los niños, niños y adolescentes y eventualmente los primeros auxilios psicológicos, sin duda, se les brinda a ellos. Y eventualmente también se va a trabajar con la familia. La intervención en crisis no es pensar solo... Nosotros ahora lo hablamos porque estamos trabajando, digamos, con... Sobre niños, niños y adolescentes, pero en realidad el criterio crisis de intervención en crisis es pensar en todas las personas que pudieron haber sido salpicadas por esto, ¿no? Y con los compañeros también se puede llegar a trabajar en el sentido de... Cuando hablamos de compañeros, imagino que serán, no sé, compañeros de... De la escuela, compañeros del CAIF, los amigos del barrio, la comunidad, digamos, con la comunidad también se trabaja. A veces, por ejemplo, intervenir en crisis requiere que se reúnan con... Requiere, no, la mayor parte de las veces requiere que se reúnan con personas de la comunidad como para poder explicar lo importante, por ejemplo, que es proteger a las víctimas. Acá dice, no se ha hablado nada de la prevención y se dijo que no se podía prevenir. En realidad, a ver, esto es como un poco controversial, claramente que se puede prevenir. Claramente se puede prevenir desde el punto de vista de las políticas públicas. Esto, por ejemplo, que nosotros estamos llevando adelante, el poder pensar y el poder construir tiene que ver con tratar de generar estrategias de prevención. Claramente que sí. A lo que yo voy es, pensándose como niño, niña y adolescente, en esa situación el niño, niño, niña y adolescente, no necesariamente puede hacer algo para prevenir esa situación. No está en él o en ella poder prevenir que eso suceda. Puede llegar a darse cuenta, puede llegar a verlo, pero es algo del orden como de lo impensado. Porque esto es como algo que muchas veces que irrumpe. Acá hay otra pregunta que dice, en adultos a veces se habla que el uso de bencio de acepinas o ISRS en dosis única puede ser beneficioso en la etapa de shock y favorecer la elaboración posterior. ¿Se maneja este concepto en niños, niñas y adolescentes? No me voy a meter mucho con el tema de la medicación, porque yo no soy psiquiatra, no estoy en el ámbito de la medicina, pero puntualmente se ha utilizado, sí, específicamente. A veces como para restablecer esto que yo les planteaba del tema del sueño. El sueño es como súper importante, el poder, la función reparadora del sueño. Pero en realidad no quiero dar como una respuesta específica determinada porque no es parte de mi formación. Eso siempre conviene consultarlo con alguien que esté como formado en el tema. Acá hay otra. Cuando no hay familia presente, ¿existe algún dispositivo especial en los primeros momentos? Cuando no hay familia presente. Sí, y ahí empiezan a hacerte las coordinaciones con las instituciones. A veces nosotros nos sentamos a pensar mucho en lo familiar, digamos, porque tenemos como una lógica muy familiarista. Pero a veces, por ejemplo, los vecinos pueden ser personas que puedan ayudar. Por eso que nosotros planteamos como de reactivar redes. A veces tiene que ver con esto de poder ver quién puede estar como disponible. Y eso implica que nosotros tengamos, por eso la importancia de pensar con cabeza comunitaria, que nosotros tengamos conocimiento de cuáles son las redes disponibles que puedan llegar a rodear a estos niños, niñas, adolescentes. Nosotros tenemos que tener conocimiento de eso, de las redes con las que contamos en territorio. A veces nosotros no las tenemos, pero capaz que hay otra persona, como puede ser, no sé, una trabajadora social, alguna educadora, un policía, que sí tiene conocimiento. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es rápidamente conectarnos con alguien que si nosotros no lo tenemos nos puede brindar como ese asesoramiento o nos puede orientar. Por eso es como tan importante esto que decíamos de no es un trabajo a solas, ni es un trabajo que quede restringido solamente a determinadas disciplinas. Acá hay otra pregunta. ¿Una situación de violencia que se da de larga data y culmina en femicidio cuando fue intervenida institucionalmente entra en criterio de crisis traumática, considerando que se pudo observar el riesgo de femicidio anteriormente? Sí. A ver, dos cosas que quiero aclarar. Recuerden que lo traumático no tiene que ver con el hecho en sí, tiene que ver con la consecuencia posterior que puede llegar a tener para alguno de los niños, niños y adolescentes. Por ejemplo, en algunos sobrevivientes se observó, algunos damnificados, se observó que en realidad sí generó un franco deterioro en su vida posterior, porque quedó instalado el trauma. Entonces, por ejemplo, a la hora de ver, evaluar lo que ha sido la trayectoria posterior, uno puede ver, por ejemplo, que son personas que no recibieron ayuda, no se les brindó asistencia, entonces esas personas, y no lo pudieron procesar tampoco ellos con los recursos disponibles en ese momento, entonces eso generó que se instalaran, no sé, síntomas como puede ser, se dedicaron a la delincuencia, hay un consumo problemático de sustancias, y hay otras personas que no tuvieron ese desenlace, porque el hecho fue terrible, pero en realidad no generó efectos traumáticos. Por eso nosotros decíamos que si bien se las clasifica como crisis traumáticas, no necesariamente son traumáticas, son crisis disruptivas, nosotros podríamos llegar a pensar que son repentinas, pero en realidad lo traumático o no, es una consecuencia que nosotros vamos a poder evaluar a posterior, cuando hubo un franco deterioro. O sea, en el momento nosotros no podemos decir que es traumático o que no es traumático. Y tal vez lo traumático pueda estar instalado previamente, por, no sé, si yo tengo un niño que constantemente ha sido expuesto a situaciones de violencia, y a lo largo de su conformación ha sido maltratado, abusado, yo puedo llegar a pensar, bueno, que eso puede llegar a configurar algo del orden de lo traumático, pero les diría, y es como medio particular o controversial esto que voy a decir, pero tampoco necesariamente haber vivido todo eso genera que haya algo del orden de lo traumático. Esto no quiere decir que lo traumático no aparezca, o que no hayan secuelas, no estoy diciendo eso. O que no genere un impacto posterior. Acá hay otra intervención, dice, muy interesante la exposición, mi pregunta como educadora, la intervención inmediata, ¿cómo la haría? Bueno, eso lo vamos a ver el encuentro siguiente, porque ahí como que voy a dar pautas como súper claras, pero ustedes lo que se tienen que quedar en el encuentro de hoy como muy, su cabeza tiene que quedarse pensando que ustedes lo que tienen que hacer es pensar con criterio de supervivencia, ¿no? Y el criterio de supervivencia es ir como a lo más básico, y lo más básico tiene que ver con esto que estábamos planteando, ¿no? Erradicar toda posibilidad de peligro, si en realidad, por ejemplo, ustedes van a estar en el momento cero, si son ustedes los que tienen que dar la noticia en el caso de la educadora, si por ejemplo, a vos lo que te pasó es que, bueno, que tenés al niño contigo, y en realidad vienen y te avisan que sucedió eso, lo que hay que tratar de ver es de hacer un acuerdo para poder generar una narrativa que Denise Feige llama una narrativa piadosa, que tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que yo le voy a transmitir a ese niño, niña o adolescente, de acuerdo a la edad que tiene, y qué es lo que yo siento que va a poder tramitar ese niño, ¿no? Y a su vez también tratar de brindar mensajes que den como seguridad, ¿no? De que ese niño, bueno, que lo vamos a cuidar, que lo vamos a acompañar, que estamos como disponibles y dispuestos para él. Pero esta intervención no se termina solo con salir nosotros de la escena, sino que cuando nosotros salimos, entre comillas, de la escena, tenemos que ver, de pasarle la aposta al que vaya a seguir, o tenemos que ver que se hagan las coordinaciones, no es que yo voy, brindo los primeros auxilios, y después me voy y ya nunca más aparezco. Bien. Acá hay otra, dice, solo comentar la importancia de omitir ese interrogatorio en la etapa de Jock, como se señaló. Sí, 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 eso lo vamos a ver el encuentro que viene, pero es súper importante, y por eso también es, a veces lo que nos pasa es que a nosotros nos da como mucha angustia, nos genera como mucha curiosidad, y queremos saber, y queremos saber, y preguntarle, y preguntarle si se había dado antes, y bueno, todo eso hay que evitarlo, porque primero que nosotros no tenemos que re-victimizar, y segundo que el niño, o la niña, o el adolescente, en etapa de Jock, no está en condiciones de contestar nada, nada, es como una persona que está en ese momento siendo, ¿no? Es como, nosotros tenemos que hacernos a la idea que estamos con una persona que está colapsada, no tiene posibilidad de responder. Bien. Acá hay otra, no sé esta, a ver, desde tu experiencia, ¿cuáles serían las potencialidades o límites de las políticas públicas para el abordaje de poblaciones o grupos sociales en situaciones de crisis? Desde tu experiencia, ¿cuáles serían las potencialidades? Qué buena pregunta. Sí, brava, ahí está. Bueno, en realidad las limitaciones, yo lo que haría es invitarla a que ella lea las recomendaciones que fueron creadas en conjunto, porque en realidad las recomendaciones de alguna forma de lo que dan cuenta es de ciertas limitaciones, se vienen trabajando desde diferentes organismos, pero en realidad creo que una de las, algunas de las limitaciones a veces con respecto a las políticas públicas tiene que ver con las dificultades a veces en los acuerdos y las coordinaciones. No sé si llego a contestar mucho, porque tampoco yo tengo una respuesta tan clara con respecto a eso. Y la formación también, ¿no? Y la formación específica también para abordar la situación. Esto forma parte, ese documento estaría bueno que ustedes lo pudieran, si no nosotros se lo vamos a hacer llegar, las recomendaciones, sería bueno que ustedes vieran lo que se fue como evaluando hasta el momento, y cuáles son las recomendaciones. Este curso responde a una de las recomendaciones para la intervención inmediata, porque estábamos notando que a veces había como dificultades en las intervenciones inmediatas. Ahí va, perfecto. Está colgado en la página de Novi Cipiab, sí. Sí. Lo que pueden, gracias por la oportunidad. Acá hay otra. Hola, soy Beatriz de los Carmelos. ¿Cómo intervenir en caso de niño que agrede a su madre y ella lo justifica por la culpa que siente de no haber sabido o podido ponerle límites? Bueno, eso en realidad no responde específicamente a lo que nosotros llamamos una intervención en crisis. Lo que yo te diría es que ahí lo que se requiere es como ayuda especializada, tanto para la madre como para el niño, ¿no? Porque acá, en ese caso que vos traés, Beatriz dijiste, ¿no? Ahí sí lo que hay, si eso es sostenido en el tiempo, digamos, nosotros podríamos llegar a pensar que hay algo del orden de los sintomáticos que está instalado en ese niño, que se manifiesta a través de una conducta agresiva que puede ser golpear. Entonces, capaz que lo que sería interesante es que ella pudiera como hacer la consulta, ¿no? A ver, ¿a qué respondés? Acá hay otra, dice, en la etapa de negación, ¿cuáles son las intervenciones adecuadas? ¿Terapia? No, no, no. Eso, la terapia, viene después, viene a finales de lo que es la intervención en crisis. Nosotros, esto lo digo para los que somos psicólogos, nosotros no, este, a ver, nosotros no hacemos terapia convencional, por decirlo de alguna forma, en la etapa de negación. En la etapa de negación no hay posibilidad, porque la persona no está tomando contacto con eso que sucedió. Entonces, como no está tomando contacto con eso que sucedió, y eso está como, es como que uno, yo puedo ver, por ejemplo, que el niño sigue, entre comillas, un poco haciendo su vida, o la adolescente, pero en realidad este tema ni siquiera lo toca. Entonces, en ese momento está como contraindicado. Cuando hay negación, que es como de las primeras semanas, yo lo que tengo que hacer es, sigue siendo un poco lo mismo, como sostener la vida, hasta que ese niño, niña o adolescente, pase a otra etapa, que va a ser la etapa de penetración, que nosotros llamamos, en donde puede como empezar a contactar un poco más con sentimientos y pensamientos. Pero nuestro abordaje no es un abordaje, en estas etapas, no es terapéutico. No es un abordaje, yo no lo tengo que llevar a terapia, tengo que esperar que sea como el momento, si lo que tengo que hacer son todas esas intervenciones previas, que son las que me van a dar las condiciones a mí, para después yo poder hacer una consulta, en un segundo o en un tercer momento, una consulta terapéutica. Acá hay otra, ¿podrías brindarnos algún tipo de actividad o tips, para accionar a la hora de trabajar con los adolescentes, en esas crisis y episodios de agresividad? Bueno, yo les diría que en realidad este, es como bastante complejo, pero en realidad este, a veces cuando son grupos, es como recurrir a algunos dispositivos, que pueden llegar a ser como terapéuticos, y esto es como a título personal, yo, por ejemplo, veo que algunas herramientas, como puede ser el fotolenguaje, como puede ser este, como que a veces funciona, pero en realidad este, tendrías como que estudiarse mucho el caso a caso, ¿viste? Porque no todos los adolescentes son iguales, ni todos los niños son iguales, y en realidad uno no sabe, si eso responde, a alguna situación que se está viviendo, en la casa o a nivel personal, o responde a algo que ya está instalado, como patología, eso es como el caso a caso. Acá, con respecto a la construcción de una narrativa protectora, me pregunto, ¿cómo se puede colaborar cuando es muy difícil controlar la información que circula en los medios y las redes, y por ende en la comunidad y entorno de niños, niñas y adolescentes? Bueno, una de las compañeras que forma parte del grupo de investigación, creo que, planteó eso varias veces, del tema de la importancia de una reglamentación, con respecto a eso, Rosana lo planteó, de la importancia de que en realidad también los medios estén regulados, con respecto a este tema, de que uno no puede salir a decir cualquier cosa, pero a veces lo que han hecho algunos familiares, y algún grupo de técnicos, o personas que hacen comunicados por las redes sociales, o directamente se contactan con los medios de comunicación, explicando las consecuencias que esto va a traer, a nivel psicológico, en la vida de estos niños. Entonces, de alguna forma lo que hacen, no estoy diciendo que todas las veces se hagan, y que todas las veces resulte eficiente, y es obviamente súper difícil de controlar, pero tiene que ver con esto de parar la mano, y a veces implica que uno se contacte directamente, o a veces tiene que ver, por ejemplo, a veces son los medios de comunicación, a veces es uno que escucha, de costado, que hay otra persona que está diciendo algo que es terrible, y bueno, ahí es cuando uno tiene que tomar partido, digamos, en esta posición más activa, de decir, no, no digas eso, o esta cuestión más de, no lo repitas de esa forma, o tratar como de poder frenarlo de esa forma. Esto, obviamente, es súper complejo. Para mí, creo que es un poco más fácil, entre comillas, en el interior con los medios locales, en Montevideo es más complejo. Una cosa que es muy importante es, la no exposición de los niños, niñas y adolescentes, a las redes sociales, el primer tiempo, y a los medios de comunicación, a la tele, a lo que puede ser internet, que yo sé que es muy complejo, porque en realidad los chiquilines de habla están todo el tiempo hiperconectados, pero es como una buena medida, por lo menos, las primeras semanas. Acá hay otra intervención. Considero que es importante transmitir sobre la importancia de manejar las propias emociones de los operadores, operadoras, ya que hay que postergarse uno para poder atender adecuadamente. Tener capacidad para identificar, si pueden o no intervenir en esos momentos, pues puede ser contraproducente. Esto está perfecto, fue lo que dijimos al inicio. No, uno, así como nos pasa que hay temas que nos gustan más o nos gustan menos, por ejemplo, hay personas que, no sé, que eligen trabajar con una temática, que pueden trabajar con violencia, pero capaz que no pueden trabajar, no sé, con discapacidad, porque les pasó de, no sé, que tiene un hermano con discapacidad, y bueno, y ya vieron que ese tema es un tema que no pueden tocar, o que no quieren, o que tienen una implicación tan grande que no les permitiría poder actuar con cierta neutralidad, por decirlo de alguna forma. Lo mismo pasa en estas situaciones. No todo el mundo tiene por qué trabajar realizando los primeros auxilios psicológicos, y esto que ella, dice asistente anónimo, esto que la persona está planteando tiene que ver con esto, con hacer una evaluación previa, ver si yo estoy en mis mejores condiciones como para poder brindarme, porque en realidad yo ahí es como que me juego toda, o sea, es como, no es una intervención que yo voy y con cautela y meticulosidad voy y hago, no voy atropelladamente, pero yo sé que voy ahí a jugármela, o sea, voy a intervenir, voy a hacer conexiones, voy a implicarme poniendo el cuerpo, digamos, tratando de proteger. Entonces, si yo estoy atravesando por un momento que es terrible, o por ejemplo, hace un tiempo me pasó, no sé, que a mi mejor amiga le pasó lo mismo, yo no voy a ser la mejor persona, no voy a ser la mejor persona para acompañar en ese momento porque no estoy en condiciones, o si estoy atravesando un duelo complicado, o si en realidad estoy yo en un momento muy crítico de mi vida, es muy importante como mirarse hacia adentro y hacer esa evaluación, y permitir que otra persona que tal vez está en ese momento en mejores condiciones que yo, lo pueda hacer. Acá hay otra que está un poquito que tenemos que ver a ver bien cómo, a ver, dice, lo que pasa que esa reactivación de redes, más allá de poder activarlas, la resolución lo tiene la justicia, quizás para el técnico una persona es más favorable que otra, pero se resuelve a nivel judicial, quedando el técnico en medio de la situación, ¿qué se hace con eso? Me resulta un poco difícil entender lo que quiere decir, pero voy a intentar a ver. La reactivación de redes tiene que ver con esto de que también la comunidad como que sea parte de la protección. Yo creo que lo que está planteando es que de repente a nivel técnico uno puede pensar de que es importante que los niños se queden con tal persona y la justicia resuelve que se queden con tal otra. Entiendo perfecto y ese es un tema sobre el que nosotros también estamos trabajando y tratando de pensar porque a veces lo que sucede es que eso está bien está bien lo que está planteando ahora que lo estoy pensando es que se quedan con la persona que los puede recibir pero esa persona que los puede recibir no necesariamente es una persona que les pueda hacer como un lugar desde el punto de vista afectivo o que sea la mejor persona y eso es verdad que es la justicia la que tiene la que tiene la resolución sobre eso y creo que una parte de las soluciones o de las posibles respuestas es que los operadores de la justicia también reciban formación con respecto a esto que también entiendan lo importante que es para los niños formar parte de una familia en donde se sientan afiliados donde sientan que hay lugar para ellos y donde se puede evaluar previamente si esas familias están en condiciones de poder recibirlos porque eso también trae como ciertas consecuencias a pensar es muy correcto eso que ella plantea o él plantea acá cuando el niño es el único testigo del femicidio ¿cuánto tiempo se debería esperar para ser interrogado? y hay que ver las condiciones yo digo que interrogar como nosotros lo conocemos no es una palabra muy feliz ni una actitud muy feliz para con un niño y eso va a depender de los tiempos del niño hay niños que les cuesta mucho poder hablar y yo les diría que hay adultos que tienen que ser hay niños que tienen que ser recibir la facilitación de parte de un adulto competente como para poder acompañar ese proceso y muchas veces para poder acceder a eso son acompañados por psicólogos interrogar nunca tiene que ser la actitud son víctimas lo que pasa es que los niños son víctimas no son testigos no se pueden tomar como testigos se toman como víctimas más que testigos algunos son más resilientes sí hay niños que son más resilientes sí acá los referentes destacados a nivel internacional como son como Van der Kolk Herman Levin etcétera manejan el concepto de experiencias traumáticas las cuales pueden o no configurar un trauma dependiendo de los recursos del sujeto del contexto o de si existe o no una persona que pueda acompañar a procesar la experiencia traumática coincides con esto más allá de la necesidad de discriminar terminológicamente si los referentes manejan el concepto de experiencias o no configurar un trauma dependiendo de los recursos del sujeto del contexto y de si existe o no una persona que pueda acompañar a procesar la experiencia traumática sí sí esto que decíamos tiene que ver mucho con con los recursos del niño niña adolescente pero tiene mucho que ver con las acciones que se lleven adelante desde el contexto depende mucho de eso de cuánto nosotros podamos como alojar algo de lo que al niño niña adolescente le sucede cuando decimos alojar es esto que nosotros planteamos tratar de responder con respecto a la supervivencia generar esto de la narrativa piadosa no estigmatizarlo después tratar de que ese niño pueda estar integrado en comunidad porque en realidad lo que lo que genera trauma no es simplemente el ser víctima de violencia o haber vivido esa situación lo que genera trauma es sentir que vos también quedas como por fuera quedas como por fuera y que no hay nadie que pueda eso también genera mucho trauma de dar respuesta o que en realidad nadie puede protegerte entonces quedas como en una situación como de indefensión otra pregunta felicitar a la expositora y preguntar cómo se lleva adelante en la práctica real hay operadores suficientes en los organismos estatales para hacerlo bueno es una respuesta que de repente no corre no excede un poco claro excede a tu exposición eso habría que preguntar las políticas públicas si hay suficientes organismos estatales para hacerlo lo que nosotros apelamos después de esto es que haya más personas capacitadas como para entender y como para poder operar sobre esto que eso es como esta es nuestra oportunidad en realidad la oportunidad es que nosotros ahora como podamos adquirir herramientas y podamos ponerlas en juego a la hora de trabajar que tengamos intervenciones que sean conscientes de las repercusiones que generan después aunque no podamos cambiar todo el sistema porque claramente no es que solo hacer una intervención en crisis va a cambiar la concepción jurídica pero genera es como un aporte más acá un hecho de violencia sexual podría ser un evento de crisis donde sean útiles los primeros auxilios psicológicos sí 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 es una buena pregunta es sí que hay uno por ejemplo habitualmente los psicólogos yo digo esto porque porque es lo que he escuchado mayormente pero a veces nosotros tendemos como bueno a ver qué fue lo que sucedió y ahí la reacción por ejemplo el primer auxilio psicológico es llevar a esa persona a la puerta de emergencia porque en realidad el riesgo que hay es por ejemplo que esa persona pueda adquirir una enfermedad o que pueda estar muy lastimado entonces ahí la primera intervención es tomar a la persona y llevarla a la puerta de emergencia esta pregunta no sé si es para ti ¿qué ocurre en el caso de la judicialización de estas situaciones donde los niños niñas y adolescentes pueden llegar a ser tomados como testigos el dispositivo de atención a testigos y víctimas del poder judicial ¿qué papel juega? claramente yo no le voy a poder contestar eso no eso hay que preguntarle a la unidad de víctimas y testigos para ver cómo se manejan yo tengo entendido que los niños no ofician de testigos en los procesos pero habría que verlo con la unidad de víctimas y testigos Hilda pregunta ¿se puede decir que en la etapa de negación lo que se debe hacer es apoyo emocional a la víctima para ayudarlos sobrellevar y superar la crisis y que el acompañamiento y el hacerles saber que no está solo es fundamental el hacerles saber que no está solo es fundamental desde el momento cero cuando nosotros nos presentamos nosotros somos la persona o una de las personas que está ahí como para brindarle seguridad y ayudarlo con respecto a la etapa de negación no el apoyo emocional no es lo no es lo principal en ese momento sino todas esas cuestiones que yo les planteaba que tienen que ver con sostener las conductas vitales tiene que ver con eso acá hay otro cuando se ve una pérdida repentiva repentina y él o la niña niño adolescente está en shock hay frases claves que no se pueden decir así como decías que no es recomendable hacer preguntas la clase que viene lo vamos a ver pero por ejemplo algunas personas en el intento de aliviar el dolor plantean por ejemplo pero bueno pero vos estás vivo pero cosas así por el estilo y en realidad eso lo que hacen es como generar un poco más de daño o cuestiones por el estilo pero eso lo vemos la clase que viene acá es una orientadora de equipos dice me es difícil pensar nuestra entrada en la situación de crisis imagino el caos ¿qué sería lo mejor? desde la política pública ¿tener pensado un equipo multidisciplinario de intervención en crisis? capaz que capaz que sí una cosa que me parece importante que tengo que volver a remarcar acuérdense que para intervención en crisis las siguientes etapas sobre todo para el final y todo eso sí se requiere una formación específica pero acuérdense que para los primeros auxilios que yo sé que queda como un poco confundido los primeros auxilios que son el momento cero puede ser cualquier persona que esté capacitada y que tenga buenas intenciones y que tenga habilidades psicosociales que son las que nosotros vamos a ver la clase que viene el autocuidado sin duda para las personas que intervienen en crisis es fundamental y eso a veces implica hacer algunos acuerdos que no sea siempre la misma persona que brinde los cuidados que también haya instancias donde poder hablar a nivel del grupo sobre el impacto que para ustedes también genera porque intervenir en estas situaciones no es fácil y para los que trabajamos con el sufrimiento a veces puede llegar a generar alguna repercusión esto del autocuidado y el cuidado de equipo es fundamental en la pregunta anterior hay que tener en cuenta que en el CPAP se está trabajando en la ruta en la ruta de intervención y que va a estar próxima para el mes que viene va a estar pronta este es un comentario dice parece que fuéramos por dos caminos diferentes la justicia por un lado y los técnicos por otro estamos como tratando cada vez más de ir más por el mismo camino por eso también la investigación por ejemplo que estamos llevando y el trabajo que estamos haciendo es en conjunto no es que que vamos algunas disciplinas por un lado y la justicia por el otro estamos como tratando acá en situaciones de violencia doméstica muchas veces los técnicos que hacemos la investigación forense no hablo de femicidio sino de situaciones de violencia con niños como testigos los técnicos o muchos de ellos insisten en que la violencia no fue hacia los niños sino solamente hacia la mujer ¿qué opina de eso? eso es una concepción que ya se cambió porque era como parte de un paradigma antiguo en donde se pensaba que como al niño no lo habían matado o no lo habían violentado en el momento no había sucedido y en realidad tiene un impacto espantoso para los niños porque los niños están viendo todo lo que sucede y quedan como muchas veces inoperantes porque no pueden hacer nada y eso impacta directamente en ellos y tienen otras condiciones que los hacen estar como más vulnerables y una de ellas es la imposibilidad de tramitar algo que es del orden del horroroso confrontar digamos con el odio y con la ira que muchas veces implica ver a uno de los adultos totalmente desenfrenado o sea ellos son víctimas directas sí por ley está inclusive ya terminado la ley 19.747 establece que son víctimas directas de femicidio no son víctimas indirectas son víctimas directas sí te entendimos la fase de shock en niños con discapacidad adquiere una forma de intervenir diferente haciendo hincapié en su situación de discapacidad y bueno ahí habría que ver como la situación digamos de qué se trata pero sí hace a ver no es que la atención tenga que ser diferente en el sentido de que por ejemplo con unos tengo que hacer una cosa y con otros otra claramente tengo que estar pendiente de la situación hay que ver qué tipo de discapacidad tiene si es una persona un niño o niño que requiere por ejemplo alguna asistencia más si tiene que tomar alguna medicación si tengo que brindar algún cuidado especial porque de lo contrario lo que pasaría es que empeoraría la situación esas cosas son elementos que yo tengo que tener en cuenta acá si bien el juez determina con qué referente de cuidado quedan los niños niños y adolescentes usualmente se solicitan informes técnicos y allí es donde los operadores deben fundamentar los informes y con quién se debería vincular para proteger a los juristas claro está bien es una una participación diciendo cómo cómo actúan los referentes esto que dice Gabriela me refería a eso a la importancia de capacitar sí esto debería ser los primeros auxilios psicológicos debería ser como de conocimiento popular para todos que los niños no fueron víctimas y no testigos qué opina de eso como el daño no no volvemos Lourdes a repetir lo mismo los niños son víctimas víctimas directas no sé si queda algo más bueno creo que no ya estarían ahí las preguntas y las intervenciones muchos preguntan bueno cómo acceder a los materiales Alexandra sí yo te los paso a vos si querés y instrumentamos a través del CPA vemos si hay posibilidades de hacerlo llegar o de colgar los en la página a ver eso lo comunicaremos en la próxima bien cómo vamos a manejarlos con los materiales y con esta sesión grabada perfecto sí bueno ya estamos en hora justito así que a ver un segundo ya podemos vamos a ir dejando por aquí muchas gracias Alexandra y nos vemos el próximo jueves también a las 10 para continuar con la segunda parte de esta exposición excelente nos vemos la clase que viene bueno muy bien que pasen bien estamos viendo chau 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 Gracias.